Bueno, gracias a todos por estar atendidos en esta entrevista por Zoom. Hemos empezado en un ciclo de notas. Y en esta tenemos la chance de hacer una muy, muy especial. Vamos a mostrarles la intimidad de la tribu. ¿Qué es la tribu? La tribu de Indians, el equipo de E-Sport, que compite en la Liga Argentina de Liga Argentina. Todas esas caras que están viendo, esos cracks, esa diferencia entre los que jugamos por divertirnos y entre los que juegan por competir. Ahí está Fabricio Alberto de Una Nave Espacial. Fabricio Alberto es el CEO del equipo. Y me quiero preguntar, Fabricio, ¿qué es ser CEO de un equipo de E-Sport? Bueno, primero gracias. Realmente todos los días es estar viendo, más allá de que el primer año, creo que el split número uno fue increíble, todo el aprendizaje y hemos mejorado muchísimo, ¿no? Todo lo que es el staff, todo lo que es los players. Entender y creo que decir hoy es como tener la forma, no sé si de solucionar, pero alinear todo para que vaya funcionando y ver que habiendo estado en instituciones, en equipos, no sé, de la NBA, de Europa, conocer organizaciones, esa bajada es todos los días. No quedarse con algo que ya funcionaba, sino que ir mejorándolo. Y creo que cada experiencia que nos va pasando a nosotros es un momento increíble. Hoy con esto de la pandemia es como que estamos mucho más potenciados, pero sin duda que teníamos planes para tener la gaming office, para que realmente todo esto que hoy lo hacemos a distancia, vía Zoom, vía Discord, vía reuniones, esta mañana estuvimos con una reunión de todo el equipo, y son cosas que suman muchísimo para esta forma de entender que si sos un New Indian GG, sos de la tribu, hay ciertos beneficios y responsabilidades para cumplir. ¿Qué es New Indians? ¿Qué mística tiene el equipo? Bueno, el nombre viene un poco de, es como una versión de lo que me tocó vivir con New India, que es la banda, y creo que me identifica todo que somos la nueva tribu, de todos los que tenemos una responsabilidad, y en la definición es todo tenemos una responsabilidad de hacer las cosas bien en este mundo, y como nos pasó, como eran los aborígenes, las personas que estaban acá, con las personas que se iban cruzando, iban teniendo una interacción mala o buena, que es lo que después va generando, y creo que hoy tenemos una grande responsabilidad de dar cosas, hacer las cosas mejor, manejarnos con un respeto y un sentido común, y de ahí vienen un poco a ser los nuevos indios de este mundo. Fabri, veo las caras de los chicos copadazos ahí con la nota, con la onda que te tienen, y cómo ha sido manejar esa relación de Fabricio el Famoso, con nosotros que somos parte de este, y somos integrantes de este equipo. Primero, estar a disposición y tratar de ayudarlos, creo que, esto lo voy a decir acá, después no lo voy a volver a nombrar más, pero hay un ejercicio que, bueno, me aprendí, me enseñó Sasha Georgievich una vez que estábamos charlando, dice que pones una línea, y si ponemos una línea acá, y todos ponemos una X a donde vamos, para arriba o para abajo, ponemos más 30, todos los que tenemos más 30, de acá ponemos la cruz arriba, y los de menos 30 se ponemos la cruz, bueno, se pondrían casi todos abajo acá, ¿no? El psicólogo, el coach que estaba enseñando esto que me pasaba Sasha, la siguiente pregunta es, ¿de quién es el mundo? Y el mundo es de ellos, nosotros tenemos la experiencia de las cosas que hemos hecho, pero tenemos que adaptarnos a esa comunicación, y entender de la forma que nosotros lo hicimos, que hoy está todo digitalizado de otra manera, ¿no? Entonces, creo que esa es una responsabilidad que tenemos, sin perder el hilo del apoyo y la guía que tenemos que hacer, y que todo el potencial que hay acá, en estas cámaras, en estas personas, en estos seres humanos increíbles que están, y cada vez, este año se hizo una prueba, un try-out que no se hace en ningún equipo abierto, un poco la idea de Gaby y de Piero, comenzaron con eso, y después se fueron sonando los técnicos, también el cosmo, y creo que es algo increíble. Gracias, Parú. Voy con los chicos, con esas caritas que ven ahí al costado, y digo los chicos porque me parece un veinteañero alguno, voy a empezar con Hazard, Leandro Palavecino. La primera pregunta que, pensaba que estamos en un medio generalista, estamos en la voz, yo te iba a preguntar, ¿por qué se hacen nombrar por el usuario? ¿Cuál es la razón de ser, de hacerte llamar Hazard, y no Leandro Palavecino? Es más que nada para crear una marca como jugador. Por ejemplo, Faker es un jugador conocido coreano, muy conocido, y tiene como su propia marca como Faker, o sea, reconocido mundialmente como Faker. Es básicamente eso. Bien, ¿se entiende? Ya que te veo ahí, con ese gorrito especial, hoy me contaba el jefe de prensa del equipo, que perdieron anoche, pero me dijo que jugamos bien, me sonó a frase futbolera, viste, perdimos pero jugamos bien, ¿qué es jugar bien en eSports? Jugar bien en eSports básicamente es pulir las bases bien, no cometer tantos errores, básicamente lo mismo que el futbol, sería como tener un partido 0-0. Bien, anotado, un registro Fabricio ese para la eternidad, que no suena culpa, es una buena justificación. Sigo, sigo con Lucas Abadie, Woofie, otro usuario, tengo anotado aquí el puesto en el que juega, que es Juntos, y esto me pregunta, la cuestión del rol, si bien el juego tiene roles, pero justamente ustedes, ¿cómo manejan la cuestión del rol? El rol como equipo, como personas, tiene ese desarrollo competitivo. ¿Se escucha de primero? Claro. En un equipo, por lo general, los roles van dependiendo de ciertas características de cada jugador, entonces, el entrenador, por lo general, es el encargado de asignar cada, el entrenador, por lo general, es el encargado de asignar cada rol a cada jugador, dependiendo de cómo van los entrenamientos, los jugadores también tienen que tener la iniciativa, y cada rol de cada jugador depende de su personalidad, su forma de juego, y diferentes características. Clarísimo, ya te voy a preguntar algo si tenemos tiempo, mira, voy con Joel Rivero, Fear, da miedo, el apodo, pero lo que quiero decir es, ya que tenés ese apodo, ¿cuál es el miedo que supera un jugador que está jugando videojuegos por razones de entretenimiento para pasar a ser competitivo? ¿Se entiende? ¿Cuándo das ese salto entre jugar para divertirse y empezar a jugar para competir? Primero que nada, buenas tardes, un gusto. Personalmente, creo que el jugador hace el salto cuando te das cuenta de que el potencial puede ir más allá del ocio. Eso fue algo que en mi caso particular me di cuenta cuando empecé a jugar y dije, che, puedo sacarle más jugo a esto, y creo que cada jugador también se lo plantea por ese lado. Depende mucho también de las cuestiones que se le llama micromecánica, personal. Como jugador, básicamente y vulgarmente hablando, le dan las manos para jugar y llegar a ser un jugador profesional y también tener, por supuesto, la predisposición para poder consumir todo el contenido teórico que lleva a ser un jugador profesional porque tiene toda una teoría por detrás, además de la micromecánica. Muchas gracias. Mirá, voy con Manuel Cola, CAP, tu supuesto es support, support. Hola, ¿cómo andás? ¿Se va? Bien, gracias, gracias por estar pleno. Y te quiero preguntar una cosa, cuando uno ve una competencia de ESPORT, los dejan auriculares muy lindos, son unos teclados muy lindos, muy coloridos. ¿Cuál es la diferencia o el insumo que necesita un jugador de ESPORT desde lo técnico? A ver, si uno tiene una PC en su casa, tiene un teclado más o menos, tiene un mouse más o menos, tiene un auricular más o menos, ¿cuál es el salto de calidad técnico que necesita un competidor desde esas bases, desde ese sentido? Bueno, primero que todo, no vamos a comparar la calidad que tienen teclados mecánicos con teclados que son más generales, que puede tener cualquiera en su casa. Creo que eso es muy importante, el tema también de la logística que tiene atrás cada marca, como puede ser, yo que sé, Logitech, Razer, bueno, HyperX, que cada uno tiene como su marca definida y tiene como su calidad específica, ¿no? Para cada uno de sus componentes. Entonces, eso es lo que en realidad hace la diferencia en cambio de DPI, por ejemplo, en el mouse, el tema de los teclados mecánicos que son más rápidos, tienen mayor velocidad de reacción, bueno, mismo también en los auriculares, que mismo usamos, el tema de los micrófonos son más especializados, oyen de ambos lados, o sea, es una logística muy interna que tiene cada marca y cada componente que hace que el jugador pueda tener el mayor rendimiento y la eficacia dentro del juego, ¿no? Gracias, Manuel, ya te voy a preguntar más también. Voy con Rodrigo Traudo, Jordi, y tengo una pregunta que se hace Doña Rosa, que es una persona que generalmente nos le es ahí en el diario, ¿se puede vivir de ahí en el corte? Bueno, es una pregunta muy buena porque principalmente acá en Latinoamérica es un tema que se está viendo bastante, es una pregunta bastante usual y yo creo que depende mucho de dónde te metés a jugar, en qué organización, digamos, tu nivel de juego, porque, bueno, lógicamente no es lo mismo un nivel de jugador que otro. Y sí, creo que esas son, porque hay muchas organizaciones que te aportan, aparte de lo que, bueno, viene a ser el dinero y todas esas cosas, otras herramientas, como por ejemplo sesiones psicológicas, apoyo, sesiones físicas, entonces no es solamente esa parte, sino es todo lo que rodea al ámbito, digamos. Y hoy en día yo creo que sí, pero como te digo, depende de cada jugador y depende de cada organización, no para todas es lo mismo. Voy con Piero Graziani, el coach y un apodazo notorio, Piero. Buen día, muchas gracias. Igualmente. ¿Qué tareas con Llevo? Bien, esa es una pregunta que me estuve haciendo mucho, me estuve aprendiendo un montón y ser un coach en esport, creo que siendo tan joven la, por ahí la escena, por así decir, uno tiende a saber más o menos lo mismo que sus jugadores, o incluso menos, porque son todos jugadores muy especializados y creo que ser un coach en esport es más hacer de mediador entre los conocimientos de todos los jugadores y tratar de llegar a un consenso o un piso en común entre todos y definir nuestro propio estilo de juego, además de ayudar en sí con las particularidades de cada jugador en el estilo de juego, tratar de hacer como un nexo entre todos los jugadores y staff y tratar de conseguir una armonía o una forma de jugar fluida que no haya, que siempre las discusiones vayan a algún lugar, nunca se planteen en dos posturas defensivas, o sea, tratar de hacer que todo fluya, por así decirlo. Claro, te meto para una referencia con deportes habituales, es de que es coach se ha retirado, en este caso por lo que veo como se ha retirado, puede ser coach alguien que también esté jugando en otro momento o en otra operación o en una competencia, por ejemplo. Generalmente es así, generalmente los jugadores pasan de ser jugadores a ser coach, más que nada porque cuentan con estos conocimientos y cuentan además al estar compitiendo sabes lo que necesitas saber un jugador, sabes las cosas en las que se interesa, entonces, al igual que en los deportes tradicionales, esto sirve en los esports. Generalmente cuando uno ya va bajando el nivel pasa a ser coach y yo no conozco muchos casos que vuelvan a ser jugadores, si esa era tu pregunta, o sea, generalmente se pasa coach y se es coach. Yo puntualmente jugaba también pero no era tan bueno como todos los pibes, pero bueno, así que me pasé a coach. Dale, bueno, entonces, si te hiciste así de coach, me muero por preguntarle al asistente del coach, Abril Arias, ¿cómo te transformás en una asistente del coach? ¿Es más o menos la misma historia? Bueno, en este caso, hola, buenas tardes. creo que el asistente cumple los mismos papeles que el coach, solamente que en un rango inferior en el sentido que tiene que acoplar todo lo que el coach necesite para hacerle más sencillo la información, ¿no? Porque, digamos, son cinco jugadores más un staff casi completo en este caso. Entonces, hay que hacer que la información sea reducida y simple para que tenga una fácil deducción para que el coach tome las decisiones rápidas en momentos críticos. Parísima, trabajo de complemento espectacular. Bueno, voy sumando más gente. Otro que viene con rótulo de coach que es Agustín Vilala, decime si lo pronuncié bien el nombre. Agustín. Perfecto. Perfecto, estás a cargo de la New Indians Academy. ¿Qué es la New Indians Academy? Bueno, muchísimas gracias. La New Indians Academy es, sí, obviamente, como dice el nombre, la academia que está abriendo en este caso Fabricio, que está especializada en sí en lo que sería las jóvenes promesas. Mirar un poco más que el presente, sino el futuro, de cara a lo que son los e-sports, empezar a formar a esos jugadores que uno después quiere para tener en su equipo de LDP, en la LLA, en fin, en proyectos futuros. Y nos encargamos de formarlos principalmente tanto como profesionales en lo que sería como jugador, como también en lo personal, como personas. Bien, clarísimo. Y sumo también a Gabriel Soto, psicólogo del equipo, el creador y director general del Mental Gaming Pro. ¿Qué trabajo en esa área puntualmente para estos chicos que compiten a este nivel tan exigente? ¿Cuál es la principal necesidad que tienen de sostén psicológico en algún momento para esa alta competencia? Bueno, muchas gracias, lo primero, por darnos esta oportunidad de estar aquí a todos. No, bueno, básicamente depende también un poco del equipo en el que tú estás. Primero, debes realizar una fase diagnóstica como en prácticamente cualquier lugar al que va un psicólogo. Lo primero es diagnosticar qué ocurre al equipo y sobre todo ir muy, muy ligado a lo que el coach, en este caso, Piero, quiere del equipo también, porque nosotros, por ejemplo, si buscáramos un equipo más capaz en resiliencia, sabemos que tenemos que trabajar resiliencia independientemente de qué valores tengan nuestros jugadores ahí o directamente elegir en esos tryouts que hicimos a los jugadores que tengan una capacidad de resiliencia mayor y después, sobre todo, es buscar una muy buena cohesión del grupo que al fin y al cabo sea como una gran familia, nosotros lo planteamos así desde el primer día y después trabajamos individualmente con cada uno de ellos para que lo primero se conozcan mejor, sepan gestionar mejor todo el apartado psicológico, todo el apartado emocional que tienen dentro de ellos mismos. Va una repregunta porque estoy tentado y pese a que dije que no iba a hablar del tema de los prejuicios una cuestión psicológica y te pido preguntar a alguien que compite le sigue haciendo cierto ruido y se menciona eso es un deporte o sea, estás poniendo a los jugadores estás viciando sigue teniendo alguna influencia hoy? Yo creo que aún hay un poquito de eso pero cada vez mucho menos o sea, por ejemplo no se realizaron al final las olimpiadas este año pero iba a haber dos exhibiciones de eSports dentro de las olimpiadas y todo eso nos está ayudando a que en norma general dentro de la sociedad se esté instaurando ya un poquito el pensamiento de que realmente son deportes y dejando atrás ese prejuicio que tanto daño ha hecho durante los primeros años de vida de esta industria gracias voy con Andrés Darvishair espero haberlo pronunciado bien también que es el preparador físico del equipo y también te entro por el lado del prejuicio decir preparador físico para jugar a videojuegos me estás jodiendo sabemos que no es así sabemos que hay cuestiones de posturas de razones físicas que también derivan de las cuestiones intelectuales y en la cuestión de reflejos para el obis de esport partiendo desde ese prejuicio y en el tono en el que te lo dije ¿cómo me explicas el trabajo del PF para llevar al máximo nivel a los máximos competidores? no lo tengo Andrés ahora sí ahora sí ahora sí buenas tardes estaba muteado en principio una gran responsabilidad la de ser preparador físico de un equipo de esports partamos de una base y esto para combatir un poco ese prejuicio del que vos hablas ningún deporte tradicional y creo que también podemos encapsular a los esports dentro de esto puede ser relacionado directamente con la salud o con la salud física todos los deportes tienen determinados tipos de riesgos de lesión y los preparadores físicos sobre todo por los calendarios competitivos tanto en los esports como en los deportes tradicionales están cada vez más abocados a lo que tiene que ver con la prevención de lesiones o la disminución del riesgo de lesión ¿cuál es la diferencia más grande de los esports con los deportes tradicionales? que las lesiones en los esports son silenciosas en un deporte tradicional la lesión te avisa te dijo te lesionaste en los esports las lesiones son silenciosas y a largo plazo y por lo tanto crónicas por ende ese es el gran desafío entonces mis dos responsabilidades para con los chicos serían desde una perspectiva de la salud vos imaginate que en un partido de League of Legends ponen el corazón a 160 pulsaciones por minuto y el corazón está diseñado para llegar a esa intensidad mediante el movimiento y ellos lo hacen mediante la quietud entonces eso llevado a una determinada cantidad de horas y de años de juego puede incurrir en un tipo de lesión para un jugador entonces tenemos que trabajar mucho sobre eso tenemos que trabajar mucho sobre la postura y en relación al rendimiento hoy te diría que la mayoría de los deportes incluso tradicionales incluso los deportes tradicionales están trabajando hoy el rendimiento desde lo físico partiendo desde la psicología ecológica de la perspectiva ecológica en donde toda acción depende de la percepción y la percepción la herramienta más fuerte de la percepción en el ser humano hoy es el ojo entonces ellos actúan en función de lo que ven al igual que un deportista entonces el rendimiento también se entrena y se entrena por ahí o sea que después de haberte dicho todo esto no le encuentro la diferencia y no estoy de acuerdo con el prejuicio que sí sé que tienen y creo que para acompañar un poco eso el hecho de que tipos que han destruido cualquier nivel de deporte tradicional como son Fabricio que estén metidos en esto bueno eso habla por sí solo clarísimo mirá me quedan exactamente cinco minutos y le quiero hacer una pregunta a todos para la respuesta brevísima empezando por vos Fabri qué es lo más copado y lo menos copado que tiene el mundo de los e-sports para respuesta lacónica por favor Fabri ahora sí no digo no veo lo veo muy copado toda la innovación y todo lo lo que hay atrás juego a nivel muy aficionado muy aficionado y cada vez simplemente tratar de llegar a rankear en LOL que es casi imposible para mí cuando entro a la charla y estoy viendo la estrategia que manejan y las comunicaciones increíbles muchos tienen ese freno de la gente que no que tiene ese paradigma un poco de todo lo que son los e-sports pero el trabajo que hacen y la preparación que lleva todos los días tienen que tener una constancia y una resiliencia tremenda para estar así que creo que yo me quedo siempre con eso Corfo respuesta pequeñísima que nos quedamos sin tiempo lo más lindo de estar en este mundo ¿es en el baño? ¿querés escupir? ¿querés escupir? sin miedo cualquiera coach a ver en la boca ¿qué tenés? lo más lindo de estar en este mundo en mi opinión es bueno esto supongo que comparte Fabri es en sí la parte competitiva la parte de preparar de formar de estar todos los días laburando para una una meta y poder probarnos testearnos por ejemplo en nuestro caso los jueves y los viernes o en un torneo en una final esa adrenalina que sentí ese placer de sentir que todo lo que trabajaste verlo representado es como tener un test al cual está siendo exhibido a un montón de gente y eso me da mucho placer sentir como el esfuerzo puede dar frutos como se puede ver y como lo pueden ver todos para mí la competencia es lo más lindo de todo gracias voy con vos Leandro ¿qué es lo que más te gusta de esto? para mí básicamente lo mismo que Piero sentir la adrenalina mientras juegas un partido importante una final presidencial es como todo muy lindo todo lo que conlleva llegar a ese partido el tema de preparación de entrenar todos los días tener tu rutina básicamente lo que conlleva ser un profesional gracias Lucas ¿qué te parece? me parece que otra cosa que además es muy lindo de esto que además de competir también hay como una comunidad entre jugadores y conocer muchas personas que comparten esa pasión por vos también porque los hipos también te pueden llegar a viajar a otros lados viajes las experiencias que compartís con compañeros de equipo y amigos también es otra cosa que es muy linda de esto y obviamente también competir es de lo mejor gracias Joel ¿qué pensás? personalmente lo que yo más rescato del mundo de los esports es poder ser parte de algo que es muy difícil de lograr al igual que ser profesional en cualquier deporte tradicional requiere un esfuerzo requiere un sacrificio requiere constancia y eso es algo que cuando uno llega no hay nada más lindo que ver que todo eso que puso realmente dio fruto entonces yo rescato más que nada la parte emotiva y la parte del sacrificio bueno mirá me olvidé de Elías y me están avisando acá los chicos mil lindos soy horrible miren acá tengo todos los nombres Elías por favor es la pregunta más simple buenas tardes a ver pero es la verdad a ver quién es el pícaro quién es el que te sabe quién es el codón es la verdad descrachalos a todos que este video sale en su turno no va a haber nadie no te preocupes al todo todo el mundo porque la historia es así lo que siguen Elías es flak y Elías por favor te dejé para el canal casi que hubiera guionado este error para que disculpes de descrachar a todos tus compañeritos de New India pero tengo un par ahí que están medio confirmaditos ¿cuál es el perfil que tiene el equipo y lo que vos vas viendo con esa relación que vas teniendo con tus compañeros pues no bueno Elías te decía la mística que vas viviendo a la equipo ¿cómo vas viviendo esa mística y ese formar parte de tu vida? ¿cómo te sentís ya dentro Elías? la verdad es algo muy nuevo para mí yo empecé hace poco me siento muy bien me ayudan muy bien creo que todos los días puedo aprender algo de todo y de tal tiene mucho y nada más que todo eso te puse una pérdida con el final ahí para cerrar eso bueno y me faltó preguntar a Rodrigo también la sensación de formar parte de los eSports y tú lo que has hecho de este mundo de este mundo de los videos bueno es o sea lo más lindo de todo esto es el poder todo el tiempo mejorar competir e intentar demostrar lo que uno sabe un poco lo que dijeron también los demás sentir que el momento cuando estás jugando las oportunidades que te dan digamos es algo muy muy lindo y sí eso lo mejor que tiene esto el hecho de sentir el momento cuando estás jugando mejorar competir prepararte todo Gabriel tu visión Gabriel Aria después voy con el otro Gabriel yo creo que lo más la visión de esto lo más emotivo es la comunidad que hay detrás de cada equipo la unión que hay es como una segunda familia que se tiene más que nada y creo que es lo más importante a la hora de competir clarísimo voy con Agustín Agustín desde tu función desde la Academy desde ver el desarrollo de jugadores de competidores ¿qué es lo más bonito de eso? Yo creo que lo más bonito es ver yo siempre me cuento que lo que uno hace en realidad es intentar cumplir el sueño de los demás porque los chicos sueñan con sus jugadores profesionales y ver que uno de ellos llegó es lo más lindo porque significa que hiciste las cosas bien y confirmás que tenés que seguir por ese camino voy con el otro Gaby con Soto que me faltaba básicamente yo tengo un par de años ya de experiencia dentro de los esports y al fin y al cabo es la comunidad también y lo que decía un poco mi amigo ya Cosmo también con el poco tiempo que llevamos aquí que esto es una familia al fin y al cabo y aquí sabemos todos que si nos pasa algo podemos apoyarnos en cualquiera de las personas que tenemos aquí independientemente que yo sea el psicólogo y me puedan hablar para X temas pero yo también me puedo apoyar en ellos y eso y eso es muy importante al fin y al cabo entonces creo que lo que estamos construyendo aquí es espectacular gracias voy con el profe Andrés me falta su opinión profe muteado me llama muchísimo la atención el conocimiento del juego que tienen los mismos jugadores que la verdad que eso por ahí no se ve tanto en los deportes tradicionales es impresionante y sin duda que esto a lo que todos hacen referencia que es la comunidad de los gamers la verdad que es algo que impresiona clarísimo me queda un minuto Fabricio la pregunta es ¿está New Indians para campeón? siempre queremos eso no hay siempre el año pasado este año más que nunca y sin duda que se ha dado el trabajo creo que estamos hoy en el en el camino con las personas que están para empujar y para hacer crecer este este tremendo equipo así que estamos muy confiados gracias a todos esto se va a publicar en la voz del interior se va a ver en youtube va a salir en la edición de impresa va a salir en la edición digital de mi les agradezco por la onda nos encanta cantar de eSport tiene un montón de gente que los sigue que los va a el mundo es un hincha de New India nos encantaría de cronicar esa historia del equipo campeón o donde sea que lleguen pero vamos a estar ahí acompañándonos gracias por el tiempo muchas gracias muchas gracias a vos muchas gracias a vos gracias a vos un día bye bye